¿Qué es el giro que ha intentado la otra noche ante su tan mal desempeño en la capital Macri? Es notable el giro que ha intentado la otra noche ante su tan mal desempeño en la capital Macri. Porque de pronto dice, contra lo que habían votado en su momento, que no va a privatizar nuevamente la ANSES, que no piensa privatizar YPF, que va a mantener todo esto como empresas estatales, que va a mantener la Asignación Universal por Hijo. Ahora, la tarea mínimamente pedagógica que hay que hacer con la población que no tiene por qué estar enterada de estos temas, es explicarle que esto sirve de muy poco mientras no explique cómo lo va a hacer. A mí no me basta con que Macri me diga que él va a mantener como empresa estatal Aerolíneas o YPF, porque puede hacer una concesión plena, que significa que la empresa sigue siendo estatal, pero el concesionario tiene los más plenos y amplios poderes para manejarla a su arbitrio. Entonces, no se trata solamente de qué va a hacer, sino de cómo lo va a hacer. Y esto tiene que ser una exigencia ciudadana, porque si no, nos venden humo. Creo que hay mucha gente de buena fe que está muy decidida y muy empeñada y muy interesada en que la Argentina deje de ser un país desigual, concentrador del ingreso, con pobreza, con desempleo, con empleo precario. Con la barbaridad de que haya 20 millones de argentinos sin cloacas, que haya 8 millones de argentinos que no tienen red de agua. Pero necesitan tener un cauce para expresarse.